No, nadie pone en duda la seriedad de Orieste No, 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 que... Seguramente va a existir este ida, son de ahí, van a tener los motores hablando de ellos, pero yo creo en la relación. Vos vas a ser más perjudicado en la primera carrera porque se sigue manteniendo el tema de los restrosos por ranking. Sí, por ahí voy a ser el que más raya el auto. Pero ahora con este nuevo sistema, vos me decías el otro día que va a ser más difícil. Yo creo que sí, o sea, más allá de que los autos dobren muy bien y muchas veces, o sea, si uno ve, nosotros no pasábamos autos en la recta, pasábamos autos frenando, doblando, ¿no? Pero bueno, antes uno largaba 12 y tenías 6 autos de equipos semioficiales, así te resultaba más fácil avanzar, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión ver qué va a pasar con eso. Si uno dice y analiza en frío, debería ser más difícil avanzar ahora que antes. Eso, no temés que pase un poco como el Top Red, que es un poco muy competitivo, muy parejo, que son carreras muy lineales y que está un poco sobrepaso. La fórmula en revés. Ahora es que verlo y analizarlo, o sea, por ahí no. El Top Red tiene chasis iguales, amortiguadores iguales, o sea, es una monomarca propiamente dicha, pero en cambio son los diseños de la carcasa, ¿no? Estos son miles distintos, uno tiene un desarrollo del auto, tiene la jaula, las geometrías, la alineación, bueno, hay un montón de cosas diferentes con respecto a otros autos. Entonces, está ese tema que bueno... ... ... ... ... ... ...